La época de frío no es impedimento para que la media luna espere una gran cantidad de visitantes, sobre todo los con nacionales que viajan al país, consideró el comisario digital del jabalí y administrador del parque estatal Jaime Vázquez Hernández. La gente sabe que son aguas termales, aguas tibias, que en el cual en cualquier momento se pueden meter, no hay ningún problema en ese aspecto. Lo único que aquí, ahora sí que lo que nos trae de un rame económico, no nomás para nuestra media luna y nuestro jabalí, sino también para nuestro río verde y Ciudad Fernández, que son los hispanos. Toda aquella gente que está allá, que tiene 20, 30 años a veces sin venir, ahora que tiene esa ilusión de venir, pues me gustaría más que nada recibir con los brazos abiertos a aquella gente. Durante la temporada vacacional y hasta Nuevo Viso, las cuotas de entrada se mantendrán estableciendo descuentos para niños y adultos mayores durante todos los días y los miércoles con una promoción a mitad de precio. Seguimos en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, abierta a la media luna, para quien guste visitarnos. Los precios son de 100 pesos en entrada general, a mitad de precios tenemos los miércoles, niños e incendio a mitad de precio todo el tiempo. También quiero recordarles a todos los que nos visitan, que no nos prohibimos la entrada a lo que son mascotas y a lo que es vino. Tampoco no se puede meter, lo que es cerveza, vino, no se puede meter, nada de eso. El comisario de Ijidal dijo que cada vez las medidas de protección son más fuertes y deben acatarlas, como el caso de las carnes asadas y la zona de acampado que está cada vez más alejada del manantial. El campamento está de 150 pesos por noche, por casa. El tamaño no importa el tamaño, te digo, y es afuera. De hecho, a la orilla del costado del canal es donde está el área de campamento. Tenemos aproximadamente para unas 200, 300 casas de campamento. Para eso, para evitar ahora sí un incendio, como tú lo sabes bien, que tuvimos un incendio el año pasado muy fuerte, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de evitar este tipo de incendios, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? Sacar a toda aquella gente que trae carne para asar, mejor que la haga acá afuera. Entonces, no hay ningún problema. En caso de que sean grupos grandes, se les permite la palapa principal de la medialuna también. La medialuna no cerrará ningún día del periodo vacacional decembrino. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.